Joel Molina murió por COVID-19. El principal del Senado de Morena, Ricardo Montreal Ávila, informó que Joel Molina Ramírez murió por COVID-19. También el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien forma parte de Morena, dio su mensaje a través de la red social Twitter, ante la muerte del senador Molina Ramírez. En el mensaje, el presidente envió sus condolencias y apoyo para los familiares del senador, pidiendo que se mantuvieran fuertes. También agregó que Joel Molina sería recordado por haber luchado arduamente por la transformación de México. Joel Molina se desempeñaba como el suplente de senador José Antonio Álvarez Lima, quien actualmente es el director de Canal 11. Antes de su muerte, el senador había mandado un mensaje de felicitaciones a Mario Delgado por haber ganado en la encuesta para dirigir Morena. Diversos políticos mexicanos de distintos partidos también dieron sus mensajes de condolencias a los amigos y familiares del senador a través de las redes sociales. Eduardo Ramírez Aguilar, actualmente presidente del Senado, mencionó que todos están consternados por la inesperada muerte del senador Joel Molina Ramírez, al cual consideraba como un gran amigo. Tras la muerte de José Molina, el senado está en la mira de todos. Es sumamente importante tomar con precaución el asunto, pues están en un foco dentro del senado y dejaría mal parado a los políticos ante el cumplimiento de los protocolos sanitarios.